Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 7 de Alien Isolation Y estamos justamente donde lo habíamos dejado, recordáis esta querida sala, ¿no, gente? Pues... ¡Eh! ¡Coño loco, tío! ¿Pero estas sillas, gente? ¿Por qué se mueven, tío? ¡Ay! ¡Miren para aquí! Le he dado con todo el culo, ¿lo veis, gente? Vaya culo que tiene Ripley, vamos a ver Bueno, capítulo anterior, zona médica, gente, centro médico, toda esta zona, habíamos estado mirando Veníamos mandado por aquí, por el doctor Kuhlman, ahí lo tienes En principio habíamos entrado a esta sala porque veníamos para recuperar, o bueno, conseguir medicinas para Taylor, gente Así que, ahora lo que vamos a hacer, como habíamos descubierto esta sala, vamos a verla entera, ¿vale? Mucha curiosidad porque esta sala, si la pudiese abrir esta puerta, gente, sería brutal No creo que me dejen Pero, eh... recordáis que habíamos cogido aquí... Bueno, la... la cosita esa de Morley, ¿no? Especialista superior del doctor Morley Sí, 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 sí Vale, pues vamos a meternos aquí y vamos a seguir mirando, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos Por cierto, me habéis... cuidado Cuidado que está por ahí, eh Me habéis dicho que cuando esté el alien cerca no utilice esto Por ejemplo Está ahí al fondo, ¿lo veis? Ahí está Porque me oye Eh... bueno, me habéis dejado varios comentarios Yo... cuidado Me habéis visto, ¿verdad, gente? Hostia, está... Hostia Vaya cruce que tiene el amigo, ¿no, gente? Ahora cómo pasamos para allí, tío Madre mía, tío A ver si se marcha, gente Porque así no podemos hacer nada, ¿vale? A ver si marcha Y nos metemos por la escotilla, imagino Ahí se va Vale, lo tenemos ahí enfrente Ha desaparecido Cuidado Uff Cuidado Vale Aquí es donde habíamos entrado Habíamos cerrado ahí, ¿correcto? ¡Entra! ¡Entra, loco! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, ahora según marcha vamos a entrar... No, en esta habitación vamos a activar el... El... El terminal este La mierdita está, coño Cuidado Está aquí a la izquierda Vale Para mandarlo lejos, ¿vale? Lo vamos a mandar para aquí Que tenemos aquí la... El... El tema del... Del altavoz Lo mandamos para allí Y vamos a continuar mirando esta sala Está aquí a mano izquierda, ¿eh? Lo veo O sea, lo oigo Me habéis dicho que el comportamiento del alien es 100% aleatorio Laía es brutal O sea, es brutal No deja de campearte Dando vueltas detrás tuya todo el rato En cada zona que entras Ahí aparece el cabrón Y buscándote a muerte, además Cuidado, ¿eh? A ver, tío Está ahí enfrente Lo veis, gente Vale Vale, vamos a mirar aquí todo Porque aquí no lo he visto todo Un sensor ¿Por qué está ahí enfrente? ¡Ah! Vale No Hostia, lo he notado cerquísima, gente Pero cerquísima Lo oís, ¿no? Esto no lo habíamos terminado de leer, ¿verdad, gente? Vamos a leerlo rápido ¡Viene! ¡Ay! Está aquí detrás O sea, me está poniendo nerviosísimo, tío Vale, venga Vamos a continuar mirando por aquí Tenemos una escotilla Que vamos a entrar, ¿vale? A ver dónde nos lleva esto Correcto Ok Por ahí no hay nada, ¿no? ¿No? ¿Por aquí arriba? ¿No? Vale Correcto Tenemos aquí esto Vale Tenemos que entrar a A22 también Y seguir rodeando por aquí, ¿eh? Vale Simplemente para nada, ¿no? Escotilla para esconderse Simple y llanamente Por aquí no podemos pasar, loco Vale Vale Tenemos para chapar No hay nada, gente Está aquí Está aquí Si lo tengo aquí Se ha cerrado, ¿no? Sí Se ha cerrado Vamos a ver No sé dónde está, gente De momento Pero, ¿dónde está, loco? Ah, amigo Que estás por arriba, ¿no? Me va a trillar, ¿eh? Me va a trillar seguro, gente A ver Aquí hay algo Esto está chapado Esto No funciona ¿Eh? Vale Un pack de recarga Aquí es por donde se ha metido El antes, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Vamos a ver Vale Por aquí se metió En el capítulo anterior ¿Recordáis? Y nos sale por esa ¿En serio, tío? ¿En serio? No puedo ¿En serio? ¿En serio? Pensaba que iba a cruzar Para la otra zona Pero no Vale Bueno Venga No pasa nada Seguimos mirando Tranquilamente Apagamos la luz A ver A ver Tenemos reprogramadores Que no los he tocado Y tenía que Está ahí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No lo veo, tío Míralo 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 Está ahí, ¿eh? Míralo Que entra Se hace un 360 Y se pira El cabrón Míralo Por ahí va, ¿eh? No Me ha oído, ¿verdad? Me ha oído De momento De momento No me ha trillado En ningún armario Ni nada Pero me trillará, ¿eh? Me trillará A ver Con ese melón Que tienes Normal, ¿eh? O sea Normal Que sea así De listo, loco Sigue por ahí Sal Vamos Está ahí, ¿eh? Es que desaparece Del... ¿Eh? Bueno, a ver si podemos pasar Para la otra zona, gente Más rápido no puedo ir, tío Es que si salgo y me mata, tío Me jode todo lo que he hecho, tío Y me gustaría tocar el reprogramador este Está por aquí, en algún lado, eh Mira, ahí se nos abre la puerta Malo Reprogramador Venga Rápido A ver, ¿qué podemos tocar? Alarmas Ah, puedo tocar alarmas ahí abajo, ¿no? Hacemos esto y esto Vale, vale ¿Y aquí dónde me toca la alarma? No, ahí no No quiero que me la toque Vale, perfecto A ver, supuestamente la línea ha tenido que ir para allí, ¿no? O sea, ha tenido que venir a este A esto Nosotros podremos venir aquí Y si no, pues tendremos que marchar No me digas, loco No me digas, loco ¿Dónde tengo que ir? Aquí a mano izquierda y ya está, ¿no? Vale 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 Estoy aquí, ¿no? Vuelve con el doctor Vale Por aquí no podíamos entrar ¿Esto dónde me llevaba? Esto lo habíamos mirado Sí, esto lo habíamos mirado Correcto Vamos a guardar Venga, guardamos Genial, genial Maravilloso O sea, maravilloso Hemos cogido todos los mapas Hemos guardado No queremos nada más Hombre, claro Joder, loco Vale Kulman, cabrón Eh... Un momento Aquí viene ¿Cómo entro para ahí, loco? Me gustaría entrar ahí Sinceramente Listo Recojo mis cosas y nos vamos ¿A que mueres? Por bobo, ya verás Algo le pasa ¿Cuánto te apuestas, gente? Míralo, qué chulo Míralo, míralo Lo sabía, loco Vale, me parece genial O sea, me parece brutal, tío No puedo entrar aquí ¿En serio? He grabado, eh No pasa nada Bueno, no pasa nada Relativamente Hasta luego No puedo entrar por aquí ¿En serio? A esta habitación y nada A ver No pasa nada, eh, gente No pasa nada Tenemos grabado Pero ¿Cómo entro aquí? Voy a dar un rodeo total otra vez ¿Vale? Aunque tenga que cargar aquí Anda por ahí como un puto venado, eh Un momentito, gente Recarga, anda Recarga No, aquí no hay nada Y esto me hace pasar pa' aquí Claro, que es la zona donde está el Morley O sea, que aquí no hay nada, ¿no? Hay que pirarse de aquí Y ya está No puedo entrar Tiene que Tengo que poder entrar de algún modo, tío No me digas que no puedo entrar, loco Ahora sí No, dispositivo no válido, loco Me trilla, me trilla No, chaval No, 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 no Vale, hemos guardado ahí No pasa nada, ¿vale, gente? No pasa nada Siempre que guarde en esos momentos Voy a intentar hacer un poco más de exploración así Rápida Eh, Kulman, chaval Me cago en todo, tío Venga, muérete ya Pero es que tengo mucha curiosidad ¿Cómo entro aquí, tío? A ver, sé que aquí tenemos esto Vale Pero aquí, tío ¿Cómo entro? No tengo modo de entrar Porque está chapado ¿Sabes lo que os digo? No tengo modo de entrar, tío No es justo Creía que podría estar ahí Son cosas distintas Dame el código Diecisiete cero dos ¿Vale? Y ahora bajemos al dispensario Por supuesto, por supuesto Una promesa es una promesa Siento haberte hecho pasar por esto Voy a la otra habitación A introducir el código Para activar el ascensor Entonces podremos usar la tarjeta Para bajar en él Sí, 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 sí ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo mueres Tranquilamente De nuevo A ver, muérete, muérete O sea, te va a pillar bien, amigo O sea, que A ver, ¿dónde utilizas esto? Aquí no podemos A nada Bombas caseras Esta me habéis dicho que Ah, me habéis comentado Recojo mis cosas y nos vamos Vas a morir, ¿eh? Voy a hacer otro de estos Que los de sonido y las minas PEM Son las mejores para El resto no son tan buenos Mira, mira Hasta luego Eh 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 El ascensor ya está Vale No Dale, dale, dale Dale, loco No, no Me siento muy mal ¿Cómo te sientes? Dice Joder Ahí caía, ¿eh? Vale Pues hemos pasado de zona Coolman Está muerto Gajes del oficio Y Me Me pica mucho la curiosidad De ir dejando Me voy dejando cosas por ahí, gente Encuentro un botiquín Pues esto es lo que vamos a hacer Creo que se le oye andar por ahí todavía, ¿eh? Bueno, vamos a ver A ver Eh Encontrar el botiquín Simple y llenamente Está por aquí, gente Joder 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 A ver un segundito A ver Mierda Eh Vamos a ver Solución curativa Esto Esto Y esto Vamos a dejar hecha otra Va a caer por ahí Y me la va a preparar Lo estoy viendo, gente No sé por qué Pero lo estoy viendo, tío O sea, lo estoy viendo Uff Emisor de sonido Vamos a hacer otro Venga Así Vale Genial Y componentes Eh No puedo hacer más, ¿no? Sí, sí puedo hacer más Ah, no me dejan más Vale, pues los tengo puestos ahí Vale, sí Me parece correcto Vale Ok Vamos a encontrar un botiquín Y es lo que vamos a hacer Encontrar un botiquín Aquí no podemos entrar Venga Las jeringas Eh Ya verás Cómo me la prepara, gente Eh Eh Una porra eléctrica Loco ¿Y esto qué? Para los synths, ¿no? Bueno, para los sintéticos ¿Es para guardarse aquí? No Aquí no es para guardarse, eh No es por nada Vale Etanol Nada Eh Me meto aquí, eh No se... No se mueve, chaval Míralo Míralo Corre Va a venir, eh No No Vale Rápido Rápido Personal Frank Tenemos que hablar Aquí tengo un cuerpo Que forma parte de una investigación De los mariscales Mujer Treinta y tantos años Herida en el pecho No tengo ni idea De cuánto tiempo Quieren tenerla Me va a aparecer por detrás, eh El mariscal aquí Pero es una situación Bastante delicada Espero que seas discreto Y que confíes en mí Ven a verme A mi despacho Linkar Frank Joder, me pongo nerviosísimo Gente, es que estoy escuchando detrás Tomo nota de tus preocupaciones Sobre el cierre de San Cristóbal Pero te aseguro de que la evacuación Es totalmente necesaria Y solo es una medida temporal Mi prioridad Es el bienestar De los vivos Tú pareces estar más preocupado Con los muertos Si te preocupan las fluctuaciones de energía La temperatura de la morgue Y el estado de los cadáveres Solo tienes que ajustar El sistema de refrigeración Lárgate de ahí Ahora mismo ¿Está aquí? ¿Está aquí? Venga Esto estaba leído Sin compartida Nada Audio nada Sistemas Activar refrigeración Unidad de... Tal Ya me lo ha activado, ¿no? ¿Qué fue aquí? ¿Me lastimó o dónde? ¡Ah! Esto Oh, un momento Un momento Bloqueado ¿Esto para qué es? Lo que no sé si está aquí afuera Gente O va por arriba Vale, tío Vale, 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 vale Eh... No sé Imagino que tuviese que activar la refrigeración ¿Verdad, gente? Oh, establecer corriente Madre mía Madre mía Eh, un momento Nada por ahí Nada No, por aquí no tenemos nada Y por aquí tampoco Hay que pasar por aquí sí o sí, gente ¿Y ahí hay que activar la refrigeración? Ah, me queda otro Vale, correcto Amigo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hostia Vale ¿Eh? Cuidado con la música ¿No puedo rapiñar a nadie? Vale No, parece que aquí no nos va a campear, eh, gente Está en el suelo Bueno, me ha visto de pleno, loco Madre del amor hermoso Me ha visto de pleno, gente ¿No? ¿No? Que se cierre Justo cuando activo esto, tío Vale ¿Y ahora qué? Encontrar un botequín Tenemos que ir a la otra sala, quizá Sí, pero teniéndolo aquí enfrente, tío No ¿Y ahora qué? Me ha visto de pleno No 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 Está arriba Me va a matar, gente Me va a matar Calla, tío, calla 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 que lo tenemos aquí, tío Míralo ahí, míralo ahí enfrente Me ha visto, gente A ver si pasa para ahí, gente Tengo la oportunidad de que pase para ahí Míralo como lo mira Corre, corre, corre Corre, corre, corre Entra Activa ¿Eh? ¿Qué pasa con mi luz? ¿Por qué no tengo luz, gente? Sube Se ha metido detrás, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con mi luz, gente? No, no Pero mi luz, loco No funciona la luz, gente Buah, chaval Esto ya es de coña, tío Mira dónde me aparece Buah, chaval Vale, piezas ¿Por qué no me funciona? ¿Visteis? Acabo de recargar Ahora No me funcionaba la linterna, tío Está por ahí, ¿eh? Vale, está por ahí Vale, cuidado, ¿eh? Tenemos que pasar por aquí, gente Aquí no hay nada más ¿No? ¿Qué me cuentas, loco? Detonador, ¿vale? A ver, mapa ¿Dónde estamos? Madre mía Madre mía Tengo que venir por aquí ¿Pero dónde? ¿Por allí? Vale, un momentito Hostia, tío Ya verás Como me traba Por aquí, gente Ya lo estoy viendo Me estoy poniendo nerviosísimo, tío ¿Y por aquí qué había, tío? Vale Está por los canalones Se le oye, ¿eh? O sea, por los canalones Por los conductos Perdón, gente ¡No! ¿Qué sonido es ese, tío? ¿Esto qué es? Vale Aquí hay para guardarse Por aquí no hay nada A ver, un momentito ¿Aquí a dónde voy? Tarjeta de acceso Encuentro la tarjeta de acceso En las salas del... Vale Mira, para guardar Voy a guardar Voy a guardar Antes de nada Venga, perfecto Maravilloso Hostia, parece que no, tío Pero... Son zonas muy grandes De campeo, tío Código requerido Requerido No será esa la... La llave, ¿no? A ver, un momentito Terminal ¿Estará aquí el código? Dime que sí Dime que sí Eh... Sí, actualización y códigos Eh... Directiva del Mariscal Doctor Morley Me da igual lo que creas Que tienes que hacer Te quiero fuera de San Cristóbal Ahora mismo ¿Sabes qué? ¿Sabes la que tenemos montada ahí? Y lo siento mucho Por los pacientes Que no podemos mover Pero no nos queda otra No te lo vuelvo a avisar Mariscal White Ahí sí que el mariscal Dando caña 2505 Vale Morley Quiero que salgas de la enfermería Nos hemos instalado En la torre residencial La gente de la... Enferma por... La gente se enferma Por los suministros Se enfrenta, perdón Decidimos más heridas Eh... Más heridos Que medicamentos Tenemos Para atenderlos Y mi equipo Está agotado Más que agotado No sé cómo vas a sortear El cierre Pero si tienes que acceder A los pabellones centrales De San Cristóbal El código tal tal 2505 Compartida Cierre de San Cristóbal El centro médico De San Cristóbal Ha quedado cerrado Por los mariscales coloniales Hasta nuevo aviso El equipo del centro Está preparando Hospitales improvisados Por toda Sebastopol Para lidiar con la crisis Que nos ocupa Ubicaciones a continuación Tenemos un audio Y sistemas Esto nada Red de gas principal Funcionamiento normal Hmm Ransom Ya ni se pasa por aquí Ni llama Es que ya no somos amigos En fin Los dos estamos ocupados Y yo tampoco Es que esté falto de amigos Algunos con placa y todo Uno de ellos me dijo Que llamó usted Al mariscal Weitz Acerca de un Hallazgo interesante Hmm Quiero mi parte Sin discusiones A fin de cuentas ¿Qué es lo que sabe Weitz De usted? No tanto como este viejo amigo Seguro que no reaccionaría Muy bien Ante ciertos Suministros médicos En el mercado negro Espero su llamada Doctora Ok Vamos a grabar otra vez Si Esto Perfecto Perfecto Gente Molotov Loco Molotov No lo había Balas de revólver O sea que vamos a hacer Hasta molotovs Vale Busca información Team Aquí podríamos entrar ¿Verdad? Uy Que se abstengan de fumar Está aquí arriba Es que Venga ya loco Venga ya No Hostia Como un puto venado vino Tío Venga Lárgate Chaval Lárgate Lárgate Por Dios Lárgate Enfilado Tío Pero se larga Enfilado Gente Venga Pero loco Pero Hay que entrar aquí Y aquí está cerrado ¿Verdad? O ¿Cómo era? Ah no Era este El que está cerrado Mostrador de seguridad Pim pim Por aquí ¿Esto qué será? Para marchar ¿Y esto empalmará con esto? Gente ¿O cómo será? Aquí también hay que mirarlo Vale Entonces No Espérate 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 Déjame centrarme Sí Vamos a ir para allá atrás Tenemos que ir Pero hay que venir por aquí Vale A ver Mucho cuidado Tenemos que rodear entero Tío Pero aquí no es Busca información Voy a tener que subir por aquí arriba Gente A ver Un momentito Es que A ver un momento Aquí hay unas escaleras ¿Qué? No sé Vale Vamos Esto empalma aquí ¿No? Vale A ver Me va a trillar Para Que está aquí Loco Me ha oído Me ha oído Me ha oído Me ha oído Porque cuando hace ese ruido Es que me ha oído Está claro Entonces Para venir aquí Tenemos que subir Planta de primeros auxilios Hay que subir de algún modo Gente Por aquí no lo he visto Bueno Vamos a seguir mirando por allí A ver Está por aquí Aquí viene Míralo Nos ha oído de pleno No sé si nos cazará Gente Sí Quizá nos cace Este no es bobo Me ha cazado Me ha cazado Gente Me ha cazado Tío Impresionante Impresionante Por haber corrido Ese momento Lo habéis visto Gente Por haber andado Impresionante No pasa nada Esto está hecho Vamos a coger esto Pues entonces Lo que no voy a hacer Es meterme por aquí Si eso me va a explotar Me voy a dar el rodeo Meto aquí Que me dé esto Como chapao Vale Y no me va a meter ahí Voy a venir por aquí Para que el amigo No venga El centro médico San Cristóbal Le recomienda El seguro médico Sigson Asistencia Más allá Del hogar ¿Cae ahí? No cae ahora O si Ni idea gente Ni idea Vamos a mirar esta sala Vale Y luego iremos Por allí Y si no es por allí Pues daré la vuelta Vale Mucho cuidado Lo que no sé Creo que no me dejan Craftear Me parece que no me dejan Craftear Dentro de De una de estas No hay nada No hay nada No hay nada A ver Aquí había algo más Vamos a verlo Y si no Tenemos que ir Para el otro lado No Aquí no hay nada más Vale amigo Pues entonces Tenemos que venir Por aquí Sí o sí Hay que venir a esta zona Hay que abrir esa puerta Bueno hay que entrar Por aquella puerta Pero por aquí No voy a venir Vale Vamos por aquí Sigue por Las estas Por las tuberías O sea Uy coño Los conductos Ahora va a caer aquí ¿Verdad? Este sitio es un caos Samuels Ay Dios Que va a caer aquí Al lado Vamos a ir por aquí Uff Vale 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 Tenemos aquí para meternos Ahí también Seguimos rodeando Sí Seguimos rodeando Vale Aquí puedo entrar Sí Puedo entrar Me parece Sí puedo entrar Vale Perfecto Eh Hay gente ahí ¿No? ¿Me va a disparar? Sí ¿No? ¿O no? Shh ¿Qué ha sido eso? No jodas Que vienen a por mí ¿No? ¿Vienen a por mí estos? No era nada Pues son malos Me parece Eh gente Vale Vamos a seguir mirando Por aquí Va a caer por ahí Va a caer por ahí Ya verás La que va a preparar Un montón de sensores Tío Emisor de sonido Vale Vale Correcto Ok Eso es Vale Mucho cuidado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale En esta sala no había nada Y ahí en el fondo No sé si habrá nada Aquí tampoco había nada Hay que venir por aquí abajo Seguramente Podamos pasar De algún modo Por ahí Para allí No lo sé ¿Qué me estás comentando? Tío Ciérrate 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 ¿Qué me estás comentando? Loco Madre del amor Hermoso Tío No sé dónde está Gente Ahí está ¿Conducto? Ha ido por conducto Me parece Gente No, no Métete otra Métete otra Sí Te metes otra Y si quieres Te haces otra Christian Eso es Vale Ahí está Dios mío Loco Pero esta sensación Es brutal Vale Vamos a hacer una cosa A ver Nosotros queremos pasar Para esta zona De aquí atrás Con lo cual A ver Aquí Esto tiene que empalmar Con esto seguro Porque el dior rodeo O fue por aquí Gente No lo sé Pero voy a tirarle Un emisor de sonido Por allí ¿Vale? A ver si puedo A ver por dónde va Esa es otra Está por aquí Cuidado Proza por ahí Loco No fue O sí Está aquí Me va a trillar No me ha hecho Ni caso Gente Ni caso Me ha hecho Tío Buah Voy a dejar Hecho otro ¿Vale? No me ha hecho Ni caso Y eso No es nada bueno Por aquí No me dejaban pasar ¿No? No me dejaban pasar Por ahí Loco No Me ha visto Que no me ha visto El drogado Este loco Sí ¿No? Está o no No lo sé Gente Hostia Aquí se ha cargado A peña ¿Eh? Uf Uf Tú no tienes nada Vale ¿Qué he cogido ahí? ¿Loco? ¡Oh! Sí, señor ¡Dios! Un momento ¿Y por qué me salía aquí opcional esto? Aquí igual hay algo, eh Gente Vale Un momentito Un momentito La recepción de la recepción de enfermería Ripley Oímos disparos Y si los oímos nosotros La criatura también Ah, no me digas No me digas No me digas Leer este terminal Yo creo que es un suicidio, eh Gente Sexo Mujer Que le da tripulación De la Foster Foster 39 años Capitano Capitano De la Anesidora Anesidora Esa es la La que fue a recoger la caja negra De la Nostromo Gente Sí, ¿no? Esto nada Un audio Y sistemas nada Pues vamos a dejar el audio Funcionando Tarned Algo ha pasado En San Cristóbal A ver Precinta el lugar Y asegúrate de que no lo toquen Hasta que llegue García Con los delfo Uf, que jodido No dejes que esto se sepa de momento Ni una palabra de esto No queremos que cunda el pánico En la estación Ah, otra cosa Como pilla el que se lo ha soplado A Ransom Se traga la puta placa Me salió con que Sigson tenía no sé qué Privilegios Y se ha enterado De todo lo que quiso Y más Este es un incidente Muy serio Lo último que quiero Es tener a Ransom Dando por saco Uff Vale, ok, ok A ver Vamos a venir por aquí Por aquí voy a otra zona, eh Pues yo pensaba que aquí no podía llegar No sería desde aquí, ¿verdad? Yo no vi nada Juraría que no vi nada, eh Quizá algo menos Madre del amor hermoso La puta nave, gente Planta energética ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo es tan grande esto, loco? Todos los pacientes Aquí nada, ¿no? Vale Vale, que nos quede fichado eso Correcto Nos queda fichado, ¿verdad? Vale Ahí no podemos entrar de momento Pero ahí enfrente, sí, loco Y allí también, tío ¿Pero qué es esto? ¿Y aquí? ¿Pero esto? Cuidado, eh Por aquí llegaría Tenemos la planta energética Un momentito, gente Por ahí abajo no sé a dónde voy a ir, eh Carga de no sé qué ponía ahí ¿Vale? Vale, ok Otro de estos Otro terminal, loco Qué grande la calavera esta, ¿no, gente? Vale Vamos a leer esta terminal Si podemos, tío No soy capaz, gente Lo siento Pero me pongo nerviosísimo Como oiga un ruido Toku humano Quiero que esto quede como queja Para la enfermería de la estación Joder Me niego a que me atienda un androide Ningún androide Soy un alto ejecutivo de Sixon Y he invertido muchísimo dinero en ese basto podol Me necesito que se me trate como es debido Es decir, que me traten los solo humanos Si oye gente hablar ahí en la mano derecha, eh Oh, las voces de Sebastopol Lingard Morley Médico Pullman Médico West Ah, West era el radiólogo Vale, correcto Registro médico Paul B Supervisado por la doctora Lingard Quemaduras Esto nada Chorraditas Supervisado por Pullman Posibles daños cerebrales Causados por asfiso Mediante un estangulamiento manual Vale Aquí, error Y No, 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 no El audio, el audio, el audio El audio, el audio El audio Se le oye Por todos los lados, eh Incidente Ruega a los visitantes Que se abstengan de fumar Morley Soy Lingard Después de lo que ha pasado Los mandiscales quieren que cerremos la enfermería Van a Pues tenemos que venir por aquí ahora Nos quedaría la planta energética Vale No sé si ir a la planta energética Es que tiene más zonas Lo veis Entonces quizá igual me compensa venir por aquí Y ir al guardado, eh Tienen redes Montaré un centro médico provisional fuera Estás al mando por ahora No dejes que Pullman te convenza de que le dejes entrar Lo último que necesitamos es que siga automedicándose con el Mariscal Wates por aquí Por eso robaban todo Hacemos esto Y puedo venir aquí a mano derecha y aquí a mano izquierda Que sería para venir aquí, eh Ojo, ojo No te puedes fiar de nadie Aquí cada uno va a su bola Porra eléctrica 3 Son las cargas para porra lo que he encontrado Viene para aquí Cuidado, eh Ha bajado el cabrón Sí señor, tío El subnormal ese, tío Que lo... Cuidado, eh Entra, entra ¡Entra, loco! Mira Al menos tenemos una... No me has visto, loco No me has visto, por favor No Por favor No Marcha, marcha, cabrón A ver ¿Esto qué es ahora mismo, gente? Porque aquí esto se me ha abierto nuevo, tío Lo estáis viendo No sé si podré entrar o no Bueno, lo principal es intentar grabar Una vez tenga grabado ya podré mirar un poquitín más a mis anchas Pero marcha, loco Madre mía, gente Es increíble O sea, es increíble Increíble ¿Te piras o qué, loco? Los chicos operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda un humano Comuníquenoslo No se suficientes ¿Toma otra vez? ¿Ahora es él? No se suficientes No se suficientes ¿Y qué? Corre, 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 corre Me estoy poniendo nerviosísimo Vamos No Vamos Vamos No Es aquí Venga, por favor Están los canalones, gente Corre Corre Está aquí No puedo grabar No puedo grabar Porque como me pille justo ahí, tío Ahí está ¿Lo veis? Cuidado No vengas para aquí, por favor Como me trabe aquí, me jode, gente Como me trabe, me jode Así que podéis rezar No No, 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 por favor No, tío Me ha pillado, gente Y no he grabado, loco Y no grabé Sabéis lo que significa eso, ¿no? Que me tengo que volver a hacer todo yo solo Eso es lo que me significa A ver, ¿dónde estamos? Vale, pues Os fijáis, ¿no? Lo que tengo que volver a hacer En fin Me tengo que volver a hacer todo yo solo Bueno No pasa nada Vale, ya habéis visto lo que he hecho Así que lo dejamos aquí Y en el siguiente capítulo continuamos Tenemos esto aquí, por cierto Ahora me dejan grabar otra vez Vaya fail O sea, vaya fail El juego este, gente O sea, vaya fail Porque me lo acaban de preparar No sabéis cómo O sea, no sabéis cómo Porque, bueno Ahora tengo que volver a hacer lo que es casi todo el capítulo Yo solo Ay, la madre que me parió Tenía que haber grabado Pero si grabo Me traba Y no Me quedo aquí ¿Sabéis lo que os digo? Igual hice bien en no grabar Porque si grabo Y luego me está trillando aquí todo el rato No sé si hice bien en tirar el emisor de sonido No lo sé Pero me ha salido así, tío Me ha salido así Mala suerte Ahora tengo que volver a hacerme todo Qué mala pata, tío Qué mala pata Bueno Así lo hago yo por mi cuenta, ¿vale? Y así intento Hacerlo un poquitito Bueno Exploraré todo Más o menos lo mismo y demás Pero me gustaría Pues eso Mirar un poquitito Hacerlo de otra manera, ¿vale? Hacerlo otra vez de otra manera Esto habría que mirarlo Bueno Tendría que ir recogiendo un montón de cosas otra vez y todo En fin Bueno Pues lo dejamos aquí, gente Me voy a meter aquí No, lo dejamos aquí Que está guardado aquí Espero que os haya gustado el capitulín Mucha tensión, gente Mucha tensión Porque Además Además ya veis Viendo Lo que me acaba de pasar ¿No? Que como no tengas para grabar Tienes que volver a rehacer otra vez todo Y la verdad que es una putada Una gran putada Está por ahí el cabrón Hijo de su madre Que es más listo que el hambre Loco Nada más, gente Espero que os haya gustado el capitulín Si es así Like, suscribiros Y en el siguiente capítulo Continuamos desde Donde estábamos ¿Vale? Así que no os preocupéis Que no tendréis que comeros Nada raro Hasta la próxima, gente